Bueno, esta también la que decís... Ah, no, no, pero antes de cantar esta canción también te voy a contar otra cosa, perdón, que estoy hablando mucho. Pero esta canción que viene ahora, luego os prometo que haremos Resident, pero la que viene ahora, que si tú la quieres, yo se la quiero dedicar también a alguien muy especial. ¿Por qué? El año pasado yo solamente hice un concierto, porque no podíamos hacer mucho más, por todo, me gustaba la situación y todo. Y recuerdo que fui a Marbella y canté como un acústico, como siete canciones, aproximadamente, canté por primera vez Si tú la quieres, que es una canción que me invitó a dar bien a formar parte. Y entonces, yo recuerdo que por aquel momento antes, mi abuelo no estaba muy bien, estaba malito, estaba en el hospital, y era el único abuelo que me quedaba, yo a mi abuelo siempre, obviamente a los abuelos no les tiene cariño, ¿no? Entonces, yo sé que mi abuelo veía mis cosas y que siempre le llegaban cosas así, pues que la gente grababa, mis padres grababan, y al centro le hacía mucha ilusión. Así que le quise dedicar, si tú la quieres, entonces... Por aquel entonces, él no estaba muy bien. Y a día de hoy ya no estaba conmigo, como tantos mayores que, por desgracia, nos han dejado este último año. Yo quería dedicarle, si tú la quieres, no solamente a mi abuelo, sea donde sea que lo estoy viendo, pero estoy segura de que lo va a escuchar hoy, sino a todos los mayores que ya no están con nosotros. No sé cómo pueden decir que es un gran bobo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!